¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me he vuelto a un nuevo vídeo más en el canal y hace literalmente 5 segundos está mi hermano en la habitación, eh, haciendo cosas, la verdad, dejémoslo así ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy, chavales Estamos en el mapa de Oregon, eh, jugando con Ace no sé por qué, la verdad, me apetece jugar un poquillo con Ace, ojo, ojo atrás, eh, ojo, ojo esa ventana de ahí, eh, ojo esa ventana de ahí, que literalmente nos jode, tú Mira, escúchame, van a salir de esa ventana 100%, lo digo yo, eh, o le ha pegado una hostia el back ¿Vale? No me jodas, bros Literalmente no me jodas, tío Gente, vamos a ir por otro sitio, tú Vale, free kill Perfecto Ok, bueno Perfecto, vámonos por la puerta doble Los dos de abajo están muertos Bueno, el kite y la floss Ahora voy a tener una persona aquí en literas Otra persona en niños y otra persona la voy a tener en ático, lo más seguro Ahora me ando Vale, me ha detectado un escáner ¿Dónde tengo cámara? No sé dónde tengo cámara ¿Eso es una cámara? ¿Eso es una cámara? Sí, eso es una cámara La cámara default Vale, tengo uno en literas, efectivamente ¿O qué? Ojo porque tiene escopeta al pago Último en literas No me lo puedo creer, chavales No me acordaba de que había una floss, chavales ¡Por Dios! ¡Qué mala suerte, tío! El último está en niños, tío Le voy a decir, kids Kids El último está en niños, tío ¡Qué putísima mierda, chavales! El último está en puto niño, bro ¡Buena! ¡Buena! ¡Dios! ¡Eso es, amigos! ¡Primera ronda! ¡Primera victoria! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos! Esto es una pequeña parte de la victoria ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Primera partida del día! Me he tomado un café Manteco Literal, ¿eh? Me he tomado un café muy manteco Está muy bueno el café, la verdad Últimamente me he hecho gente Este año Bueno, este año Y al final de 2021 Me he acostumbrado a tomar café, tío No hay mejor cosa Que el café a las 7 de la mañana, tío Es una completa barbaridad Yo tengo café con leche Y es una completa barbaridad Lo que te puede llegar a despertar Un café con leche por la mañana, ¿eh? Fíjate que no era de los típicos Que le gustaba el café Pero al final yo sí me he acostumbrado, tío Me he acostumbrado Me he acostumbrado Porque yo ¿Sabéis el café que tomaba antes? Yo tomaba el café este de máquina Y ese café es muy amargo Muy, 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 muy amargo Entonces No sé Ahora he probado otro café Que si con azúcar Que si lo sigue Me lo puedo beber Me lo puedo tomar Está bueno La verdad Puedo llegar incluso a disfrutar Puedo llegar incluso a bebérmelo de un trago Sí Sí La verdad que sí Y me lo Me lo meto entre pecho y espalda La verdad que sí Está muy bueno, tío Está muy bueno Me he acabado acostumbrando, gente Y nada La verdad que es la polla Es la polla, ¿verdad? Si tenéis problemas para Yo qué sé De ir sobadísimos a clase o lo que sea Un café por la mañana Como rezarla al santo, tío Te lo juro, ¿eh? Tipo una completa barbaridad Os lo veo en serio, ¿eh? Tipo, este sí que hace efecto A mí Ni un Red Bull Ni un Monster Ni un Basura Todo Eso es Todo lo que dice la gente No, es que eso te despierta Mentira A mí no me hace absolutamente nada No sé por qué Soy Ya está Lo único que es eso Es literalmente Pues yo qué sé Una bebida más No, es una bebida más Ya está Pero no No, tío Ojo Me ha parecido Escuchar a una persona Aquí en principal A la izquierda O es cosa mía Vamos a aguantar aquí Tres Dos Uno Vale, vámonos Vea, va Vamos a ayudar Cuidado con Bueno, vamos a abrir esto Vale 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 A ver si se va para atrás Uff De milagro Vale Vale pues Queda uno Eh Joder Gente Me voy a cagar en la puta Eh Dios No me mata ninguna persona Coño Me matan Solo habilidades Tío Joder Esto Se parece Yo que sé Se parece No sé Tío El chiquipark Hermano Ya está Que no Que no Que no jueguen ellos Si las habilidades Me matan Joder Tío Es que no me matan Ellos Tío Dios Que putísimo Asco Tío Me cortan Todo lo que hago yo Coño La madre Que me parió Tío Hostia puta Macho Joder Me voy a poner De verdad De verdad Que tío Tío Llevo Gente En esta partida Tío Solo me matan Utilidades Tío Dios Lo que se ha convertido Este juego Joder Macho La madre Que me parió Tío Dios La segunda Un cascari La primera Una puta Frost Tío Anda Tío A tomar Por saco Tío Los dos personajes Más asquerosos Del juego Coño Me han tocado a mi Joder Puto asco Coño Me voy a poner Otro Vais Es que de verdad Tío Me toca la polla Tío Que me peleen Que me hagan Un uno para uno Que de momento Todavía no he perdido Ni uno No estoy diciendo Que sea Jesucristo Que aunque lo soy Pero ahora mismo Pues yo lo sé Estoy tristeando Prima partida del día Tal no sé qué Jódame tú Vamos a medirnos La polla Vamos a ver Que le mejor Ahí me ando Disparando Tal no sé Vamos a verlo Vamos a verlo Pero que no juegue Tu habilidad por ti Cacho Mierda Escoria Tío A ver Madre que me parió Qué pentísima Mierda Tío Eh ¿Dónde están bro? 2-0 Vais perdiendo igual Es que vais perdiendo igual Vais perdiendo igual Tío Bueno pues nada Seguir utilizando A la mierda De personajes Tío Bueno Vais a perder igual Es que no No hay otra Tío Ay Bueno Es lo que Gente Ahora le he agafado Por imbecil Ya verás Eh Está arriba ¿No? Vale Ahora me ven pasando Me estoy celebrando Perdón Es un tema Manteco Vale Hay que llevar cuidado Porque no pueden estar Haciendo spawnpick Desde torla grande Ojo Vale Eso está chapado Bien Esa ventana también Hay que llevar cuidado Con torla grande Sobre todo Es muy importante Torla grande Que no nos toquen los huevos Porque de torla grande Nos pueden tocar bastante Los huevecillos Y a mi quiero Que me dejen tranquilo La verdad ¿Te he pegado? Bueno Está bien Ahora me ven pasando Y por la calle Celebrando Vale Ojo porque puede jugar Exactamente ¿Dónde estaba Esa? Vale Azoro está abajo Vale Hay que romper esto Brother Hay que romper esto 100% Esto es el holdeo Que está pegando Mi colega aquí La verdad Me gusta bastante Incluso Voy a abrir el día Exártico Ya que estoy Y ya que puedo Porque si no voy a poder abrir Aunque sea le abroático ¿Sabes? Si les meto presión De hecho voy a dronearles Vale Vale Bueno Por si pique Como me gusta el retroceso Este arma Tío No se mueve nada Tendría que haberle esperado Con la buena ronda Que iba a ser Tío Ay Dios mío Que putada gente Bueno Pues uno para uno Esta situación Súper random La verdad No tendríamos que haber llegado A esta situación La debería haber esperado En todo momento Pero bueno El Kaiz lo ha hecho muy bien Ha disparado muy bien El Kaiz Nos la ha pegado La verdad Nos la ha pegado Ay la madre que me parió Ok Ok Me gusta Ok Bueno 2-1 No está mal La verdad Para darle un poquillo De guaco Me gusta el arma De esto ¿Cómo la controlo? Soy Jesucristo La verdad Ok No lo ha hecho genial La verdad Nosotros lo hemos hecho mal Yo pusheando Ahí le debería haber esperado A mi compañero Lo que pasa es que Digo Voy a cerrarme ángulo Para que no me pueda ganar La Pushi Pero me la ha ganado Me la ha pegado Una buena hostia La verdad Me la ha pegado Una buena hostia Teniendo yo a él El ángulo guardado Me la ha pegado muy bien La verdad Me la ha pegado muy bien Las cosas como son Sí, sí, sí Completamente Aplausos para él La verdad Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Sinceramente Mala mía ahí Yo creo Y del equipo en general Yo en el momento Que estamos en una situación De dos para uno Y no estoy con mi compañero Tengo que esperarle Para que mi compañero Le pueda Pushear o atacar Por otro sitio Y presionarle Los dos a la vez Si vamos Pusheando uno a uno Pues pasa lo que ha pasado ¿No? Que iremos muriendo Uno por uno Y nos iremos Haciendo una paja Cada uno Pero No a la vez Que es lo guapo ¿No? Vale Perfecto Vamos a poner unos Unos cuantos Batis por aquí ¿No? Que buen tiro Le he pegado A la Belushi Y buen prefer Le he dicho A ella El rock Sé que 100% Le van a ir a hacer La refraja A la señora Esta Voy a disparar Y casi me lo llevo Se lo ha llevado La hiela Súper bien Ahora ando flipando Por la pita Voy Vale Ha salido Mira Tenemos un mute Perfecto Pues tenemos todo muteado Tenemos todo con esto Puedo picar aquí un poco También ¿No? Si jugárnosla mucho Esta rueda es muy importante Esta rueda es muy importante Amigos Así que hay que meterla Vale Entra por garaje Uf Que se me la pega Por si cola Vale Tenemos aquí una Belushi Muy bien la verdad Muy buena defensa ¿No? Vale Vale Aguantamos aquí Estamos ya Si no se la iban a inventar Podemos peguearla Me la pega Tío Dios Pablo Nah Soy un Frager de mierda Gente Le he fallado Me la ha pegado el bien Tío Ay De verdad Esas cosas son las que nos hacen perder Tío Buena Uf No sabe ni él ni cómo ha sobrevivido Antes de eso Qué buena Nada Nada Mala mía Mala mía De nuevo No tendría que haber piqueado eso Chavales Es lo que hay Tío Es lo que hay Vengo con ganas de De moverme De piquear De disparar Tal Bueno Hay veces que no hay que Hay veces que no hay que piquear Amigos Las cosas como son Nada Para mí esto me parece una cara En el mundo Sinceramente Porque ahora no vas a poder ayudar A tu compañero Los atacantes han localizado una bomba Carga Tío 2-2 Tú 2-2 Amigos Se complica esto Si es que yo ya Lo sabía que lo había agafado Si yo sabía ya Tío Si yo sabía ya Que esto Iba a ser complicado ganarlo La verdad Yo sabía ya Que esto iba a ser complicado ganarlo Bueno En verdad no ¿Sabes? Hace literalmente 10 minutos He dicho No, no Se vais a perder Pues 2-2 Joder Dios 2-2 Que vamos ya Uy Buen C4 Nah No tiene tiempo No tiene tiempo Amigos Las trae Tío Bueno Más suerte ¿No? La vida es dura Tío La vida es dura Tío F Estaba en ático ¿No? Sí F Amigos Mala suerte Hay veces que toca esto Así que nada ¡Otra vez! Fallo nuestro Me encanta Yo iría otra vez a niños Es que quiero piquearles Tío Quiero jugar a ir Sí, macho Me apetece Es que voy a pillarme un toque Ya sabéis como juego Sobre todo Si vamos a la zona de abajo Ya sabéis como juego con Donkey Kong Rock Siempre juego en la columna Y juego siempre agresivo Me gusta piquear Me gusta asomar Gente Es que voy a asomar Tío Quiero decir Si hay suerte Se la pegaré Que muy posible Me la pegará Como me ha pasado ya En dos ocasiones Y si no Pues yo que sé Mala suerte ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero tío Yo quiero movilidad Quiero disparos Quiero movimiento Quiero frenetismo Quiero... Por eso me gusta este juego ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque aquí la persona que Que realmente sabe jugar Es un espectáculo Tío A mí me gusta mucho ¿Sabes? Tipo A mí de vez en cuando Me da por ver a gente Que es Jesucristo Disparando Moviéndose Posicionándose Con InuQ Tremendo Tío Eso es la polla Tío Sin embargo Ver a una persona Mantener un pixel Pues sinceramente Me parece una putísima mierda Que muy probablemente La persona que Está jodeando un pixel Le salgan mejores cosas Que a la persona Que le gusta más Pues piquear Flaguear Jugar agresivo Muchas veces Ser un jugador Que bueno Toma decisiones Pues Que sean ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sean Joder ¿Sabes? Difíciles de tomar ¿Sabes? Que una persona Pues a lo mejor Más pushy Pues no tomaría No sé Ese tipo de cosas ¿Sabes? Pero tío ¿Qué quieres que te diga? A mí sinceramente Ver a una persona Aguantando ángulos Que sí Que muy probablemente Le vaya mejor Me aburre Me aburre Entonces tío ¿Qué quieres que te diga? Prefiero ¿Sabes? Que me abra la puerta Esta Y hacerle ¡BOOM! He perdido el ángulo No tendría que haber hecho eso Tenía buen ángulo Ahí ya Vale ¿Cómo no ha sido eso Cabeza cabrón? Vale 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 Vale, aquí no han abierto, ¿no? Vamos a llevar cuidado con atrás, gente Vale, no piquemos Ya eso es, sabes lo que te quiero decir Yo creo que ya eso, vamos a intentar pegársela Tal, no hemos podido, pues ya está Ah, el principal no vienen Uh, tengo buen ángulo aquí Me gusta este ángulo, tío, nunca lo había cogido, la verdad Es bueno este ángulo, ¿eh? Por si vienen por Freezer, tío, no es nada malo Esta mutez, buena No pueden quitar eso Van a tener que pusear por otro sitio Amigos ¿Verdad? Hablando, triple, ¿no? No sé, niña, ¿o qué? ¿Verdad? Ok Voy a aguantar aquí tranquilo Porque tiene que entrar, ¿sabes? Tiene que pasar ¿Verdad? Ok Sí, tú vete para atrás Pero tienes 50 segundos Y no puedes entrar por ningún otro sitio Que no sea esta Se va para atrás, ¿en serio? No Tiene la pared Ahora viene A ver, si el tío es bueno Me va a hacer Freezer Y me ha matado O fast pick Cargador nuevo Solo faltan 15 segundos Me la ha jugado 5 segundos y fuera Se ve muy malo, gente Lo siento Se ve muy malo Lo siento Se ve bastante, bastante malo De hecho Hostia ¿Sabéis lo que quería hacer realmente? Lo que quería hacer con esa granada Bueno, en verdad con esa granada de impacto Quería matarlo ¿Vale? Pero lo que quería hacer realmente Lo que he llegado a pensar para hacer Era romper el escudo y matarlo ¿Vale? Pero, eh... Bueno, se ha complicado ¿Vale? Se ha complicado Siento, gente Lo que hay La verdad Hostia puta, tío Gente, me voy a pillar un dog Me voy a pillar un dog 100% Bueno, podríamos pillar de nuevo un bandit, ¿no? Un bandit ya está muy bien La verdad Ya se lo han pillado Así que perfecto Eh... Un bandit Eh... Un bandit Un bandit Un bandit Un dog No está mal Tenemos alambres Así que vamos a colocar alambres en las escaleras Así, bastante, bastante bien Bonito, bonito Me gusta Vea, va Vas a darle cañando Veinte minutos de gameplay Esto tiene que acabar aquí, eh Si no, me cabreo Si no, me cabreo Gente, estoy pasando mucha calor, tío De verdad Los focos estos, tío Qué calor dan, tío No tiene ningún tipo de sentido La calor que dan, tío Vale, vamos a poner esto, ¿qué? Vamos a reforzar esto Perfecto Y ahora ando tripando Ni no, ni no, ni no Ni no, ni no Ni no Vale Vamos a poner esto por aquí Me gusta Vamos allá Perfecto Vale Y nada Yo creo que vamos a quedarnos en punto, ¿no? Podríamos jugar aquí, por aquí y tal No sé qué Pero vamos Sigue arriesgado, ¿no? Porque realmente si atacan para la zona de graje Lo primero que van a venir para ser aquí ¿Sabes? Con el tronito Así que no sé Ya veo la verdad Ya veo lo que hago Ya veo lo que hago Lo mejor pusieran aquí Rápido Lo mejor pusieran aquí Rápido Parece ser que no 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 Parece ser que no, amigos No Por aquí no va Perfecto Pues vámonos para dentro del mundo Hay dos personas ya Rápido Vamos a aguantar aquí Y ya está Vale Una ha fallecido ya en combate Me gustaría jugar Ares Y va a ir la trampella Vale Ok Ha tirado la cámara hacia arriba Broder Lo voy a pegar Ahora Esto es jodido Ahora mismo Gente, soy muy malo De verdad Hostia Es que me pasa por hablar ¿Sabes? Soy un gaffe de mierda Bueno, pues nada 3-3 Esto ¿Cómo le he fallado tanto Toda el deslecha ahí, tío? Hostia puta, tío Qué mal Qué mal estoy jugando En esta partida, eh Literalmente a partir De la ronda 3 Me he puesto a jugar Como un auténtico No sé ¿Sabes? Como Como mi abuela de 90 años Tipo No entiendo No entiendo Cómo estoy jugando La verdad Estoy jugando relativamente mal Pero bueno Es lo que hay, amigos Es lo que hay 3-3 Este vídeo Va a llegar A 35 minutos Ese pulsi Me lo hubiese guardado Yo un poco Bueno, en verdad no Si 10 kills asegurada Ha hecho ya Buen tiro Están plantando Ah, el pulsi No sabe dónde está Mal aquí el pulsi Tendría que haber Tendría que haber Estado con el escáner Más tiempo Lo que pasa Es que no espotea Entonces, claro Se queda en esa zona Espoteando ¿Sabes? Eso no debéis de hacer ¿Lo has visto? ¿Sabes dónde está? ¿Buena? ¡Ojo! ¡Qué buena, tú! ¡Hemos ganado Este milagro! Bueno, chavales Un consejo que os doy Antes de acabar Con el vídeo No seáis tan bocachanclas Como soy yo Porque Si vais De Lo que sea Pues Lógicamente Os pueden pintar la cara Que es lo que me han hecho A mí a partir de la ronda 3 Así que, gente Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós, chao, chao! ¡Adiós, chao, chao!